Alexis Ramón Gómez Aponte se hace viral y llama la atención del mundo, todos los ojos puestos en él. Alexis Ramón graba un video en el cual lo primero que se escucha es maldecir a todo aquel militar que levante un arma contra su pueblo. Y este llamado es capital. De todas las cosas que vi sobre Venezuela que están pasando a este segundo, para mí esa es la más importante. ¿Y por qué? Por algo muy simple y básico. ¿En qué se sustenta el poder no solo del chavismo, sino de cualquier gobierno en el mundo? En el hecho de saber que si usted va contra él mismo, se le va a aplicar la fuerza. ¿Y dónde reside esa fuerza? En su policía, en su ejército, en su marina de guerra. ¿Pero qué pasa entonces cuando quienes encarnan esa fuerza se rebelan contra el propio Estado y gobierno que están llamados no solo a defender, sino también a sustentar? Bueno, se da entonces una antinomía. Para mí es lo más importante que ese militar se les revele a Nicolás Maduro y que haga un llamado a el resto de la casta militar venezolana. Porque con toda seguridad, si la gente supiese que los militares estarán en neutral, pues ¿qué van a hacer? Le van a dar para allá, como se dice. Irán directo y sin vacilación alguna al palacio de Miraflores. Por eso es capital, es importante. Ese video es lo más sustancioso. Claro, colocando aparte el tema del llamado de María Corina Machado. Pero lo de María Corina es, digamos, la parte ideológica. Es la esencia. Es el espíritu. Ahora, lo pragmático, lo tangible es que cuando la gente salga a las calles se encuentre con una de dos o con unos militares que le van a repeler o con unos militares que no van a, si se quiere, a colocar en una situación de riesgo la integridad física de todo aquel que salga a protestar. Y hay una acción que hizo Nicolás Maduro que revela que ya él no tiene el pueblo a su favor. Si es que alguna vez lo tuvo, bueno, yo no sé. No vivo en Venezuela. Ahora, sí sé que hay algo que él hizo que inmediatamente lo supe. Me dije, aquí hay problemas. ¿Y qué fue? Salió a votar a las seis de la mañana. Cuando no había gente en el entorno. O sea, Nicolás Maduro no se expuso. Y no se expuso a la gente porque temía el rechazo de la masa. Y que a su vez ese rechazo quedase como un pietaje revelador. O sea, ese simple acto de salir a votar a las seis de la mañana me confirmó a mí que él es consciente de que ya no tiene el respaldo popular. O que ni siquiera tiene un respaldo que le sirva de colchón protector ante la burla, la crítica o estar ahí lanzando proclamas antichavistas. Ni siquiera eso tiene. Por eso fue a votar a las seis de la mañana. Tan solo como se era humanamente posible. Reveladora acción esa de salir a votar a las seis de la mañana. Entonces, este joven, porque en el video que usted va a ver en breve, se puede percibir al vuelo que es un militar joven, pero en particular es sobrecogedor la seguridad, la tranquilidad con la que este joven hace el llamado y maldice a cualquier militar que use una bala en contra de la gente que salga a protestar. Y reitero, eso es lo más revelador, lo más capital, lo más importante que se ha visto hasta ahora. Porque el poder de Nicolás Maduro y el régimen chavista está en el aparato militar. En un aparato militar que será utilizado como mecanismo de represión contra todo aquel o todos aquellos que se opongan al plan, que se opongan al libreto, el libreto de que Nicolás Maduro tiene que mantenerse en el poder. Y les diré algo, si Nicolás Maduro se salva de esta, tendremos madurismo para rato. Lo suficiente como para que ya no se hable de chavismo, sino de madurismo. Así como hablamos de leninismo y estalismo, o estalismo, o arebro, como se diga, así hablaremos en un punto X de chavismo y madurismo. Porque usted dice, no, pero Maduro no es ni la sombra intelectualmente hablando de lo que era Chávez, por ahí un detalle. Tiene poder, y como tiene poder, tiene intelectuales gravitando en su entorno. Por lo tanto, siempre aparecerá un intelectual dispuesto a confeccionar, a conceptualizar el madurismo. Mire, presidente, le dirá, usted necesita ya labrarse el camino aparte, históricamente hablando, escindirse de su mentor Hugo Chávez. Usted necesita crear el madurismo. Y Nicolás Maduro dirá, bueno, yo no sé, no se preocupe, mi presidente. Tenga aquí. Como cuando Nebrija fue a llevarle el manual de gramática española a los reyes de España. Y le dijo, miren, ustedes están conquistando tierras nuevas. Ahí están en ese proceso. Aparecerá gente. Aparecerá gente que no habla español. Y para hacer que esa gente hable español y se difunda el idioma del imperio, tiene que existir un manual. Y ya yo lo hice. Míralo aquí. O sea, tenía una función imperial. Ese libro, ese primer libro de gramática española, escrito por Nebrija, por Antonio de Nebrija, tenía una función imperial. Entonces, el madurismo tendrá a los intelectuales, porque la plata la tiene. Y hay una, hay una casta de intelectuales que les gusta siempre estar merodeando el poder. Que les gusta estar en torno al poder. A Maduro, a Nicolás Maduro, eso no le hará falta. No le hará falta eso. Entonces, señores, vamos a ver el video, ya al cierre de este comentario, de este militar venezolano que está llamando a sus colegas militares a que no afecten al pueblo. Ese video, si las cosas terminan en lo que muchos esperan, es el derrocamiento del régimen, será en términos históricos una pieza clave. Porque es en los militares, es en el aparato militar en donde incluso la propia oposición venezolana ha fallado en encontrar respaldo. Oigan bien, ha fallado en encontrar respaldo. Justo antes de ver el video, les recuerdo que si no se han suscrito, lo hagan, activen la campanita, comenten, compartan, den like, en pie, hasta el próximo. Ahora sí, lo dejo con este video de este militar, este comandante venezolano, que está llamando a que los militares se sumen a las protestas en contra del régimen. farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple, farmacia medicare gbc, la de nosotros los dominicanos. Maldito el soldado que apunte las armas contra su pueblo. Les habla el comandante Alexis Ramón Gómez Aponte, oficial del ejército bolivariano. Egresado de la Academia Militar de Venezuela el 5 de julio de 1996, integrante de la Promoción General de Brigada José Florencio Jiménez. He cumplido distintas misiones de comando dentro y fuera de la Fuerza Armada, igual dentro y fuera de Venezuela. Trabajé durante 10 años en la Guardia de Honor Presidencial, desempeñándome como oficial jefe de seguridad personal del comandante Hugo Chávez, capacitando, adiestrando y entrenando al personal de la escolta presidencial. Fui el primer oficial ascendido al grado de teniente coronel de comando el 5 de julio de 2013 en la República de Nicaragua por Nicolás Maduro, en quien creí y confié. Hoy, 27 de agosto de 2024, hago un llamado a todos mis compañeros de armas, oficiales generales, oficiales superiores, oficiales subalternos, tropa profesional y tropa alistada de toda nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para que desconozcan, y no solamente desconozcan, sino que condenen, enérgica y contundentemente, este régimen tirano, tramposo, asesino, cobarde y terrorista, que hoy enluta nuevamente nuestra patria Venezuela. El llamado también es a mis compañeros y amigos de la Guardia de Honor Presidencial, ustedes quienes me han comunicado su descontento, inconformidad e impotencia, porque ustedes también son pueblo. Es el momento histórico de colocarnos del lado de la verdad y la justicia. Y hoy debemos gritar, más fuerte que nunca, leales siempre, traidores nunca, pero no leales a un gobierno tirano y asesino, que masacra a su pueblo. Y en nombre de la paz, la democracia y la libertad apuñalan la democracia, la paz y la libertad, sino por el contrario, debemos ser fieles a nuestra esencia militar, a nuestros valores, a nuestro juramento, a nuestra familia y jamás traidores a nuestro pueblo. Para despedirme de ustedes, compañeros, compatriotas y amigos, debo evocar uno de los pensamientos más sublimes de nuestro padre libertador Simón Bolívar, que hoy nos hace protagonistas. Sigamos la gloriosa carrera de las armas, solo para obtener el honor que ellas nos dan, por libertar nuestra patria y por merecer las bendiciones de los pueblos. Merezcamos, pues, las bendiciones de nuestro pueblo venezolano y de todos los pueblos del mundo. Viva Venezuela libre, gloria al bravo pueblo. Hay algo, pero perdóname esa, porque él iba a montarse en tu posición. Adelante. No es tan sencillo ver el proceso venezolano, como que los venezolanos no hemos muerto y que los venezolanos no hemos luchado. Durante la, durante la, durante la, se ha luchado muchísimo contra, contra este, contra estos 26, en estos, más o menos del 2012, 2005 años. No, 26, 25 años. Sí, se ha luchado mucho, se ha hecho lucha intelectual, se ha hecho lucha política y se ha hecho protestas en las calles. Y ha habido más de 7000 muertos, estudiantes, personas, líderes políticos, centros de tortura. O sea, no es muy fácil cuando tú tienes un ejército completamente, un ejército que está completamente del lado del poder. O sea, no es tan fácil como tú dices, porque si algo ha tenido Venezuela es que cuando Venezuela necesitó libertadores, no los importó, sino que los parió. Y no es fácil ver desde ese punto de vista el pueblo venezolano. Ahora, hay una realidad en este momento. El chavismo es una, es un sistema de gobierno que colapsó. Es un sistema de gobierno que, habiendo recibido la mayor cantidad de recursos económicos en la historia de Venezuela, arruinó a Venezuela completamente. Venezuela en el 2000, bueno, aquí tengo nada más, solamente 18 obras que prometió el chavismo y que nunca se construyeron, porque la única gran obra que ha construido el chavismo ha sido el Estadio Monumental de Caracas. Mira, por ejemplo, te voy a tener aquí. Aquí estamos. La represa de Tocoma, iniciada en el año 2002, tenía previsto general 2.160 megavatios de energía por un costo de 9.365 millones de dólares. Adivina qué pasó con la represa de Tocoma. No existe. El tren Tinaco-Anaco. Este tren Tinaco-Anaco era de una empresa china. Las obras fueron por un valor de 7.500 millones de dólares. Nunca fueron terminadas en el año 2012. El tren Guarenas-Guatire. También debía estar listo para 2012. Su construcción estaba a cargo de Odebrecht. Adivinas qué pasó. Te lo tengo que decir. No. El presupuesto, 4.904 millones de dólares. Ve su mando. Si ustedes piensan que se han robado, vayan su mando. ¿Dónde está ese dinero? Yo no sé. El segundo puente sobre el lago de Maracaibo, la tierra de mi padre, Maracaibo-Estado Zulia. Debía estar listo en el 2018. También a cargo del empresario de Odebrecht. Tenía un costo de 2.000 millones de dólares, pero nunca fue terminado. Cinco centros operativos en el proyecto Gas-Anaco. Su construcción debía culminar en 2016 tras una inversión de 3.876 millones de dólares. Odebrecht. Astilleros del Alba, en la península de Araya. Debía estar listo en el 2016. A cargo de la empresa brasileña Andrade Gutiérrez. Nunca se terminó, pese a que contaba con un presupuesto. Ese listado. De 1.290. De 1.200. Pero ese listado de obras, tú me la podrías comparar con la mente venezolana adocenada al chavismo que durante esos 20 años construyó el chavismo. Esa fue la mayor obra del chavismo. Sí, claro. La mayor obra del chavismo, comparándola con esa, fue ideologizarla. Claro. Entonces, no me compare. Pero no, 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 pobre. ¿Cómo entiendes? Ahora, yo te estoy hablando, yo te estoy hablando, yo te estoy dando ejemplos de lo que ha sido el chavismo. Pero vamos al tema político. Ahora, Chávez, y yo no lo niego. Yo, yo en el año 1992, yo estaba en el Hotel Calinda Inn de Hermosillo, México, levantándome porque las Águilas del Sur le iban a jugar la serie del Caribe cuando Ruperto Machado, gerente general de las Águilas, nos dice, acaba de haber un intento de golpe de Estado en Venezuela. Hugo Rafael Chávez Frías trató de matar y de exterminar al presidente legítimamente electo, Carlos Andrés Pérez, en un golpe de Estado fallido. Que fue condenado por corrupción, Carlos Andrés Pérez. Sí, pero eso fue, eso fue después, pero. Ya, no, eso fue antes. No, no. Y ustedes acababan con él por corrupto y lo condenaron por corrupción. No, no fue condenado por corrupción. Escúchame, escúchame, duró seis meses preso en su casa por corrupción, que era abogado por cierto. Yo le di seguimiento al caso. Sí, pero, pero él fue. Y esos, y esos líderes. Pero eso no te. Mira, esos líderes de la oposición. Escúchame, eso. Espérate, pero me estás interrumpiendo. Sí. Eso no justifica que hayan dado un golpe de Estado, hayan tratado de tumbar un gobierno legítimamente. ¿Qué pasa con Chávez? Para terminar, ¿qué fue con el chavismo? Chávez es un tipo que llega al poder en el 98 y sí, Chávez era un tipo muy carismático. Era un tipo muy, no, no, es que no es carismático, porque esa no es la palabra. Chávez era un encantador de serpientes, tenía el don del encantamiento. ¿Carismático? Yo vi, no, es que no es carismático, porque yo. Pero no solo niegue que no haga eso. Es que no le, es que es más allá de la carismática. Es carismático el tipo. Es que no es carismático, era más allá de la carismática. Nosotros tenemos un carismático aquí, que no tengo que compararlo con el que es Leonel Fernández. El tipo es carismático. Yo no puedo decir que Lonel es un encantador de serpientes. A mí no me ha conquistado. Es más, yo hice campaña por él. Yo te voy a decir algo. Sí, me encantó, pero después cambió de método y yo dejé de seguirlo. Ahora, el tipo es carismático y ¿sabe quién era carismático? Peña Gómez, muy parecido a esa, por cierto. Sí, lo que pasa es que Chávez tenía el don del encantamiento. Yo le conté a Neude en el programa anterior de que a mí me pasó que íbamos a hacer una pauta. La temporada de béisbol estaba en huelga, no había béisbol. Y a mí me presta, la sección de deporte me presta a Ciudad para que yo vaya a hacer un acto al Parque Central, un acto que estaba haciendo el gobierno de Chávez a cielo abierto en la avenida Bolívar de Caracas. Y ocurrió un hecho que yo reseñé. Yo fui para allá y yo reseñé. Y yo vi cuando el tipo, uno de los tipos, recuerdo, le metió como un cuchillo al otro. Yo lo vi con estos ojos que se han de meter en un gusano, se callé y yo lo escribí. Yo lo escribí. Yo lo vi, lo grabé. Estaba grabado porque en el Código de Ética de Venezuela y del periódico... Hermano, ¿qué edad tú tenías cuando llegó el chavismo? Tienen 26 años ellos. ¿Qué edad tú tenías? Chávez llegó en el 99, yo tenía 29 años de edad. Yo nací en 1970. O sea, podíamos decir que tú te formaste en el chavismo, finalmente. No, yo no me formé en el chavismo. Yo me formé en la democracia. ¿Es la de Carlos Andrés Pérez que se robó el país o es la de PDVSA que se robó? Que esos popis que andan ahí liderando, estudiaron en Harvard y en Cambridge y en Colombia con el dinero de PDVSA. Bueno, si tú dices que eso es así... No, te estoy dando datos, papá, porque no me das el número. Eso no es así. No me das el número de puente. Vamos al punto. Ya va. O sea, el punto es... ¿Tú sabes cuál es el punto? Si me dejan terminar... Bueno, si termina. Si decidas terminarlo. Chávez era una persona. Ese día en la noche, habla del suceso. Y lo que yo escribí, y yo vi, él dice que no fue así. Y yo estaba con mi primera esposa. Y yo le dije, ¿será que lo que yo vi es mentira? Porque Chávez te hablaba de una manera tan convincente que lo que yo había visto a mí me hacía dudar. Entonces... El tipo tenía carisma. El tipo tenía el don del encantamiento. Tenía una energía muy particular. Y el hombre conectó con el pueblo porque era un venezolano completo. Era un tipo muy venezolano. Ahora, dame la oportunidad de compartirte el punto siguiente. Mira, Simón Bolívar, Simón Bolívar, que creo que es a quien tienen como el ídolo de Venezuela, ¿no? Y de algunos países de América Latina. De hecho, fue el ideólogo de la unión de América Latina con el concepto de la República Latinoamericana. Simón Bolívar, el bisabuelo de Simón Bolívar, nació aquí en República Dominicana, en un campo de ato mayor. De manera que tenemos sangre común. Y Máximo Gómez era dominicano y compartió con Bolívar el tema de la revolución bolivariana para despejarse, para implementar la democracia. Ahora bien, ese es un tema. Es de Simón... Y Francisco de Rosario Sánchez, dominicano, patriota dominicano, que fue abogado, por cierto. Tomó de Simón Bolívar una expresión que consiste esencialmente en lo siguiente. Implementada en el proyecto de constitución de 1844, en 16 de enero de 1844, fue Sánchez quien redactó lo que se le llamó la proclamación de separación de los países del occidente, de esta parte de la isla de Haití. 16 de enero de 1844, con eso se proclamó la independencia, la separación del 27 de febrero. Y él implementó ahí, estableció ahí, un concepto de Simón Bolívar que se llama el derecho de la rebelión contra la expresión. El derecho, o sea, rebelarse contra la opresión, considerada como un derecho. Y en el caso de Chávez, no voy a justificar, porque no tengo razón para ello, estoy dando un referente histórico, unido entre el ideólogo de la revolución, de la independencia de Venezuela, con uno de los ideólogos de la independencia dominicana, que son de origen dominicano los dos, mediante la cual jurídicamente se instauró el derecho de rebelarse contra la opresión. Consecuentemente, en la época de Carlos Andrés Pérez y los socialcristianos, había una campaña, o una información, o una retórica, como tú lo quieras, o una realidad, de que era un gobierno sumamente corrupto. Y, consecuentemente, cuando Chávez toma la decisión, siendo militar, de atentar contra el Estado, era porque no podían vencerlo. No estoy diciendo que lo hagan ahora. Ahora, lo que estoy diciéndote es que tienen una justificación ideológica, es la palabra, o jurídica, ideológica, es la palabra. Ahora, ¿qué pasó? Chávez finalmente fue a elecciones, ustedes, no sé si tú, pero la mayoría de los venezolanos que fueron a las urnas, votaron por él 14 veces, entre otras, en una ocasión que le hicieron, igual que ahora, le hicieron celebrar elecciones antes del término de la gestión, y las celebraron, fueron los observadores internacionales, le dijeron que fueron legítimas, aunque Estados Unidos dijo que no lo iba a reconocer. Porque te voy a decir qué es lo que pasa, hermano, mírame. Haití, Haití se está hundiendo. Y esa comunidad internacional de tres, esa comunidad internacional de tres, no Canadá, Quebec de Canadá, que hay un lobby haitiano ahí fortísimo, un sector de Francia y Estados Unidos están patrocinando, empujando, presionando, para que en Haití se cree una revuelta. La historia no te la voy a contar, pero Estados Unidos dijo, vamos a aportar 200 millones de dólares, apenas han aportado 106 millones de dólares. En Ucrania miles de millones de dólares, ¿para qué? Para que mientras Ucrania pone, el presidente de Ucrania pone los muertos, ellos ponen las armas. Pero en Haití no importa. En Nicaragua, Haití no importa, para Estados Unidos. En Nicaragua, y no tengo nada contra los Estados Unidos, en Nicaragua hay un régimen político más radical que en Venezuela. Ahí no se puede hacer movilizaciones masivas como lo que hacen ustedes, la oposición. Ahí no. Es más, la esposa del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que era guerrillero, es la vicepresidenta, escúchame, y los curas liberales de la teoría de la liberación, cuando protestan, los apresan o los expulsan. Hay muchísimos venezolanos deportados, deportados venezolanos, nicaragüenses. Sin embargo, o los nicaragüenses no tienen la facultad que tienen ustedes para protestar, para expresarse. Y además de eso, la capacidad que tienen ustedes para hacerlo y convencerlos que estamos afuera de que debemos apoyarlos para resolver su problema de venezolanos entre los venezolanos, parece que los nicaragüenses no tienen esa facultad, no tienen ese atributo, ni los haitianos. ¿Tú sabes por qué? Porque Estados Unidos no se interesa en Haití, ni se interesa en Nicaragua. Oye, me cae un régimen realmente dictatorial, ilustrado, más fuerte que Venezuela. Bueno, Alfredo y después el neutral. ¿Sabes por qué? Porque ustedes tienen petróleo, viejo. Alfredo y después el neutral. Tienen el puesto más grande del petróleo del mundo. Atención neutral, atención neutral. Vamos, Alfredo. Alfredo. Yo aquí lo único que he entendido es lo siguiente. Yo soy venezolano. Nací en Venezuela. Claro. Y me fui de mi país a los 46 años de edad. No tengo otra nacionalidad en este país. Por más que quieran, nunca me van a dar la otra nacionalidad. Soy trabajador temporero porque no tengo residencia. No puedo incoar mi proceso. Si las pide, tiene más facilidad que los haitianos. Sí. No puedo incoar el proceso porque para incoar el proceso, utilizando un término jurídico, yo tengo que ir a mi país de origen. Y precisamente por eso es que en el cuatrienio pasado se nos hizo esto del régimen especial para los venezolanos, de que nos pudiéramos regularizar como trabajadores temporeros. Hay una realidad y esa realidad es una realidad que palidece ante todo, que es lo siguiente. Nunca ha habido en un país de occidente sin guerras, sin conflictos bélicos y sin que se haya tirado una bomba. Una movilización de 7.7 millones de personas que tuvimos que huir del hambre, del dolor, de la miseria. Porque yo me cansé de hacer... Y el embargo no tendrá que ver con eso. El embargo de los Estados Unidos... Ahí viene ya. Qué bueno. Déjame terminar para hablarte de la mentira del embargo. Y ya va. Un momento. Que afecta a la gente, no al gobierno. Ya va. Los embargos no han funcionado en parte. Ya va. Un momento. Déjeme terminar una idea. Dele. Y después voy con la otra idea. Ok. Y los capitales que se fueron de allá... Entonces, eso es una mentira. O sea, es un hecho incontrovertible. Jamás en la historia de Occidente había habido un éxodo de personas como el que ha habido en Venezuela entre el año 2012 y el año 2017. El embargo económico con el cual yo no estoy de acuerdo, el famoso embargo, las famosas sanciones, llegaron en el año 2019. En el año 2019, unas sanciones a las que yo nunca he estado de acuerdo, porque nunca he estado de acuerdo, jamás puedo estar de acuerdo con que se sancione, aunque se sanciona, es al gobierno. Al final, el pueblo es el que termina perjudicado, ¿no? Claro. Pues yo no puedo estar de acuerdo con eso. Antes, porque yo me fui en 2016, es muy fácil hablar de comunismo, ser de izquierda, hablar de socialismo en República Dominicana tomando un vino, ¿verdad? Teniendo un buen salario. Claro, el salario aquí no, aquí son independientes. No, 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 teniendo un buen dinero, siendo independiente. Es muy sabroso ser comunista, socialista, en Occidente, libando un whisky. Y fase esa derechita tomando un vino también. Bueno, es que yo soy de derecha, yo no lo digo, pero ahora lo que he fregado es estar en tu país, que te tengas que levantar a las 4 de la mañana. Pero no descalifiques, dale, dale. A las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana. No levanto a las 5. No, no, pues ya va. Pero tú no te levantas a las 4 de la mañana. No se les imaginaba. Porque tu número de cédula dice que tú tienes que ir a comprar dos paquetes de harina pan y un pollo de dos libras y medio ese día y tienes que llegar. Porque los dueños de los supermercados sacaron todo del país y los metieron aquí. Pero un momentico, ya va. Los ricos llevan su cuarto. Eso no es verdad, porque estamos hablando del año. Y en otros países. Estamos hablando del año 2012. En el año 2012. El año 2012, Chávez expropia entre el 2006 y el 2012, 3,650 empresas. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.